¿Qué es Manuel Romero Telles? Pues que os tengo que decir que soy Manuel Romero Telles, soy de Palma del Río, de Córdoba, tengo 22 años. Estoy hoy aquí para contaros un poco mi vida, cómo soy artísticamente, cómo soy como persona. Y quiero contaros un poco todo. Quiero deciros que llevo tantísimo tiempo luchando por un hueco en este mundo, en el mundo del arte, en el mundo de la copla, porque la copla es algo que desde chicos en las casas de aquí de Andalucía pues mamamos todo, como podemos decir. Que la copla la hemos escuchado muchísimo porque las abuelas, las madres, pues siempre escuchaban a María y Fede Triana, escuchaban a Rocío Jurado, escuchaban a Juanita Reina. Y son artistas que desde chicos te van marcando. Y te van haciéndote descubrir un mundo en el cual pues tú crees que tienes posibilidades y que tienes recursos para trabajar para la copla. Pero tú ya eres artista, ¿no? Hombre, por supuesto. Aparte de que ya uno se sienta artista porque me gusta montarme en un escenario y darle al público la fuerza y la garra que yo tengo. Porque aparte me dicen más que soy más showman que a lo mejor cantante o bailarín, pero como lo que tengo lo unifico y lo monto en una bola, como decían Lola Flores, tengo la bola del tanguillo este de los limones, pues yo en todo lo que tengo, mi fuerza, mi rabia, mis ganas, mi forma de decir la copla, de cantarla, muy pocas personas pueden tener ese gancho, el gancho que yo le doy. A lo mejor puede sonar con más ganas, puede sonar más bonita, puede sonar con más arte, pero con la gracia o el temperamento que yo le pongo a la hora de cantar o a la hora de actuar. No, mamá decía, sí, que muy poquita gente puede a lo mismo hacerlo. Señores, ¿qué contaros? Porque es que podemos hablar, podemos tirarnos aquí horas hablando del mundo de la copla. Que es una familia que somos cinco, en la casa que tengo dos hermanas, pues tengo dos hermanas, mis padres, ahora pues tengo dos sobrinos que son maravillosos, que son los que te ayudan a decir, pues quiero seguir luchando y además de ver a uno de mis sobrinos que tiene nueve meses y ya te toca las palmas y ya te baila y ya te hace cuatro cosas y le pregunta a mis hermanas, niña, ¿qué hacer el tito? Y se pone el niño, ¡ah! Eso es una locura. Y la verdad que es que a mí me gusta mucho. A mí mi objetivo en esto es poder ser artista. Artista eres, porque artista eres, pero ser artista es una palabra totalmente diferente a soy artista. Porque ser artista es que la gente cuando te vea, cuando tú trabajas para un público, te digan, ole tú, mira lo que has hecho. Nosotros cuando trabajamos muchas semanas, que trabajamos en la Peña del Primo o que trabajamos en un teatro, o trabajamos... Es que esto, según, como nos movemos en tantos sitios, que lo mismo estábamos trabajando para 40 personas, que trabajamos para 750, porque es que da exactamente igual todo. Mira, yo cuando me subí por primera vez en un escenario, me resultaba que no tenía miedo. Yo me subía al escenario y me daba igual. Yo llegaba y me decían, ¿qué vas a cantar? Hoy voy a cantar Limón de Amores, voy a cantar Pena, Pena, Pena. Y me decían, pero la te voy a preparar. Yo lo he hecho porque vengo hoy aquí y vengo a cantar, ¿no? Pero cuando ya te vas a dar cuenta de la responsabilidad que tienes a la hora de montarte un escenario, te estoy hablando que todo esto, cuando yo empecé, te estoy hablando hace nueve años. Hace nueve años eras un niño y no le prestaban la atención, le daban la importancia a las cosas que tienes cuando ya tienes 22 años como yo tengo ahora. Que es que es muy diferente. Es que tú ahora montarte en un escenario y decir, pues voy a cantar, ¿o qué te digo yo? Tengo miedo o te he de querer mientras viva o lo siento, mi amor. Esa forma de tú estar en el escenario y ponerte lo siento, mi amor, y subir la mano y que tú tengas al público entregado, eso hace mucho. Yo recuerdo esos momentos de la falta de madurez, de cuando eres joven y tienes la falta de madurez. Ahora, poco a poco, cada día me va dando más miedo subirme al escenario. ¿Subirme al escenario? Me da mucho más miedo subirme ahora que subirme hace siete años. Ahora me subo al escenario y yo bajo sin energía ninguna porque lo que tengo lo he hecho. Es que me da exactamente igual que muchas veces terminamos de actuar o de trabajar y yo me tengo que ir a mi casa. Me tengo que ir a mi casa porque yo bajo exhausto. Porque todo lo que he hecho o todo lo que tengo, la fuerza, la gana, la garra, la ha dejado lo alto en el escenario. Y eso, yo que voy con muchísimos artistas y que todos luchamos por lo mismo, es muy complicado. Mira, os voy a contar una cosa. A mí me dio ser artista por la infancia que yo había tenido. Yo tuve una infancia dura porque vivo en un pueblo y vivir en un pueblo cuando eres niño, los niños son muy crueles. Todos, yo me incluyo incluso. Aunque yo haya tenido una infancia un poco dura, me incluyo en crueles porque siempre vamos un poco a por el más débil. Y yo me consideraba una persona débil y tenía en contra que muchísimos niños, porque éramos todos niños, fueran a por mí y te hicieran maldades o incluso hasta te pegaran. ¿Por qué no? Lo vamos a decir así. Porque te pegaran porque somos niños. Y a mí mi cabeza daba vueltas solas y decía, no podemos, no puedes dejarte pisotear. Entonces, todas las vivencias, esas de cuando eres niño, yo las fui canalizando. Las fui canalizando y las fui montándolas en un espectáculo. En un espectáculo que a la hora que si yo tuviera que cantar, ¿qué te digo yo? Locura de mi querer. Que tengo que llorar cantando locura de mi querer. Pues piensas en esas cosas que te pasaban y te ayudan a hacer la copla pues lo más redonda y lo más maravillosa posible. Es un poco triste, pero bueno, conforme vas creciendo vas olvidando también un poco eso porque te vas dando cuenta que te echas amigos de verdad, que las personas crecen, que hoy en día mucha gente de las que me la hicieron pasar malamente o que por manos del destino no se portaron como se deberían de haber portado, pues te llegan. Ahora que tenemos 20 años, 22 o 21, te llegan y te dicen, Manolito, porque a mí, como todo el mundo me dice Manolito, como muy poca gente me dice Manolo, o Manué, me dice Manolito, yo siento mucho eso que pasaba cuando éramos niños. Y yo, esto suena un poco, pero yo pensaba para mí, perdónalo Señor porque no saben lo que hacen, pero es que es así. Es que yo iba por encima de eso. Me ayudaban mucho, obviamente, pues los psicólogos del colegio o los profesores, que eran los que verdaderamente se daban cuenta de lo que pasaba. Porque yo llegaba a un punto que yo no quería ni salir al patio, ni salir al patio, ni salir a recreo, ni mismamente coger el autobús para ir a mi casa porque eran momentos que tenías que montarte y que estaban allí, y que parecía como si te estuvieran esperando. De gracias, muchísimas, pero bueno, eso es un momento así un poco que está marcado en tu vida, que lo tienes que dejarlo en el olvido y contarlo cuando hay que contarlo. Después hay también momentos muy alegres porque siempre es así. Después cuando te dan oportunidades, las oportunidades son maravillosas. Por ejemplo, Atubera, donde mi próximo objetivo es lo que después de siete años, o diez, pero bueno, siete años porque son los años con los que llevo trabajando la copla, ¿no? Yo estoy buscando, yo no busco otra cosa, yo busco un programa con unas calidades o que tenga una historia porque en qué mejor sitio puede desarrollarte como artista y cantar copla si hacen un programa de copla con una orquesta con bailarines, con un jurado que te puede juzgar y con profesionales que te ayudan a convertirte y a educarte la voz. ¿Qué contaros de cosas bonitas? Cosas bonitas es participar en programas de televisión, por supuesto, porque llevo tres años colaborando en la cadena comarca de Córdoba, que es Guadalquivir Televisión, y es la cadena que verdaderamente me ha dado a conocer artísticamente por todos estos alrededores. ¿Por qué? Porque me dejaban hacer lo que yo quería, me dejaban desarrollarme como yo quería. Yo quería un programa de flamenquito, un programa de artista, un programa de presentación de discos. Toma, lo tenían, ¿no? Entonces, pues me lo trabajaba, me lo curraba. Alía a benéficos, como los artistas vamos a muchísimos benéficos, porque lo más importante del mundo, que sí, que hacer un concierto y llenarlo con 100 personas, con 200, con 300, con 1.000, pues es una cosa que te realiza. Pero cuando tú trabajas para algo importante, por ejemplo, a lo mejor una gala benéfica, en la gala benéfica nos juntamos muchos artistas siempre, a lo mejor van 12, 13 artistas. Pues poco a poco me daba cabida a que yo pudiera hacer programas de los míos, que yo pudiera decir, pues voy a hacer un Siente Tu Voz o voy a organizar una Noche Buena Flamenca, como una Noche Buena Flamenca como puede tener el propio Canal Sur. Porque mi ilusión, cuando yo empecé la televisión, era hacer una Noche Buena Flamenca. Lo conseguí, me puse en contacto con un montón de artistas, con muchísimos artistas. Y después ya, cuando hace la Noche Buena, dice, pues yo tengo que organizar una Noche Vieja para la tele. Y me lo propusieron, me dijeron, ¿por qué no hacemos la Noche Vieja? Llevamos a unos cuantos. Y digo, pues venga, mira, ahora que me estamos diciendo lo de la Noche Buena, esta ha sido la tercera Noche Vieja Flamenca que hemos hecho en 2013. Y llegamos al punto de que yo di las campanapos con Sonia Priego, la húngara, que es una de las artistas que está ahora mismo en el número uno, que es una artista que está muy fuerte, muy presente. Es un programa que nos lo pasamos divinamente, porque no podíamos pensar que pudiéramos llegar al punto de traer artistas pues tan reconocidos. Porque siempre lo hacíamos con los artistas locales, con los artistas pues un poco de... que en Sevilla que hay muchos artistas o en Córdoba tal. Y para mí me realiza mucho poder montar, porque yo montaba, organizaba, dirigía, presentaba y cantaba. Porque como los metemos todos, porque yo soy así, muchas veces me dicen mis amigas, me dicen niño, en todo no puedes estar. O presenta, presenta, o canta, canta, o dirige, dirige, pero las tres cosas no las puedes hacer. Pero yo que soy muy mal entonado y yo me meto en todo. Yo soy autodidasta total y entonces lo que me queráis poner lo voy a hacer. Eso es así de claro. No tiene, no tiene más. Lo que queráis, aquí estoy. Porque puede hacer todo. Que hay que bailar. Se baila. ¿Qué hay que cantar? Pues se canta. Que hay que montar un espectáculo y estar por detrás de cámara. Pues aquí estoy yo. Lo que queráis. Y bueno, pues esa es un poco mi carta de presentación. No tengo, tengo muchísimo más que ofreceros, muchísimo más que contaros, pero eso será el día a día y será el momento y el lugar en el que estemos cuando empecemos pues con esto. Espero que con este cachito me hayáis conocido un poco y que con esto puedas trabajar y puedas hacer algo bonito con este cachito que te mando. Un beso y espero que pronto nos veamos por allí que ya nos quedan muy pocos días para estar juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!